Para el Partido Popular Catalán es muy importante que el señor Artur Mas cambie el rumbo, que olvide los planteamientos de ruptura con el resto de España y que apostemos todos por trabajar en una mejora del modelo de financiación. Por eso yo misma les he solicitado a mis compañeros que hagamos un debate de modelo de financiación en el que cada uno defienda sus posiciones de sus comunidades autónomas de manera legítima, pero que lo hagamos de manera constructiva y positiva y que desde luego Cataluña también tiene derecho a pedir el modelo de financiación que creemos que es mejor para todos. El Partido Popular Catalán no está dispuesto en absoluto a dar apoyo a Convergencia Unió para aprobar los presupuestos ya que no nos fiamos del señor Artur Mas, que incumplió el acuerdo con el Partido Popular Catalán en el año 2011 y en el año 2012. Yo le recomiendo al señor Mas que deje a Esquerra Republicana y que se busque socios como el Partido Socialista de Cataluña, porque al menos se alejará del proyecto independentista y del proyecto rupturista, pero que lo que estamos viendo en estos momentos es que el señor Mas tiene la situación más difícil, que está más solo que nunca y que ya no le sirve ni la geometría variable porque ya no encuentra ni socios para el camino de esta difícil legislatura. Sí, yo creo que la renuncia a la consulta ilegal sería una necesidad para garantizar la estabilidad de todos los catalanes y para que la prioridad fuera a salir de la crisis. Pero desde luego el Gobierno de España va a seguir trabajando, pese a los errores que cometa el señor Mas, por las infraestructuras catalanas, por una mejora de los intereses en Cataluña, por pagar a sectores como la farmacia o el tercer sector, o por infraestructuras como la Nacional 2. Lo vamos a hacer a pesar de los errores del señor Mas, que prioriza la ruptura con España y no la salida de la crisis.